Yo sé, tanto que tú buscas, no puedes Encontrarte a otro que te quede el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor No, disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa, no llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco, se termina el tiempo Ya acaba con esto, y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez, si te vas yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera como tú quisieras Sé de su vida entera, pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco, se termina el tiempo Ya acaba con esto, y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Oh, 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 oh El dolor que mi amor te dejo y te haga sentir mejor Disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa, no llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amar Yo no te merezco, se termina el tiempo Ya acaba con esto, y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas, yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras Sé de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amar Yo no te merezco, se termina el tiempo Ya acaba con esto, y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Todo día Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Y de mí Tanto que tú buscas no puedes Encontrarte a otro que te quite el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor Disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa, no llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras Sé de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso Olvídate de mí 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 Disculpa Disculpa Ya no quiero que sufras No tienes la culpa No llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras Sé de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! No llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras Que te dé su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso Olvídate de mí 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 Yo sé Tanto que tú buscas No puedes Encontrarte a otro Que te quite el dolor Que mi amor te dejo Y te haga sentir mejor No Disculpa Ya no quiero que sufras No tienes la culpa No llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras Sé de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí ¡Suscríbete de mí! Tanto que tú buscas no puedes Encontrarte a otro que te quite el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor Disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa, no llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Y por eso, olvídate de mí Y por eso, olvídate de mí Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras He de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Y por eso, olvídate de mí Tanto que tú buscas No puedes Encontrarte a otro que te quite el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor No Disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa No llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas, yo no te buscaré Te mereces Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras He de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Y por eso, olvídate de mí Y por eso, olvídate de mí Yo sé Tanto que tú buscas, no puedes Encontrarte a otro Que te quite el dolor Que mi amor te dejo Y te haga sentir mejor No Disculpa Ya no quiero que sufras No tienes la culpa No llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas, yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera Como tú quisiera Como tú quisieras Sé de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Y por eso, olvídate de mí Yo sé Tanto que tú buscas No puedes Encontrarte a otro Que te quede El dolor Que mi amor Te dejo Y te haga Sentir mejor No Disculpa Ya no quiero que sufras No tienes la culpa No llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Te mereces Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras Sé de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te mereces Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Yo no te mereces Tanto que tú buscas No puedes Encontrarte a otro Que te quite El dolor Que mi amor Te dejo Y te haga Sentir mejor No Disculpa Ya no quiero que sufras No tienes la culpa No llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Te mereces Te mereces Alguien que te quiera Como tú quisieras Y por eso, olvídate de mí 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 Yo sé, tanto que tú buscas no puedes Encontrarte a otro que te quede el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor Disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa, no llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras Sé de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Yo sé Tanto que tú buscas, no puedes Encontrarte a otro que te quita El dolor que mi amor te dejo Y te haga sentir mejor Disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa No llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas, yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras Sé de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Y por eso, olvídate de mí Y por eso, olvídate de mí Tanto que tú buscas Tanto que tú buscas No puedes Encontrarte a otro Que te quede El dolor que mi amor Te dejo y te haga Sentir mejor No Disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa No llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas, yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras Sé de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Y por eso, olvídate de mí Tanto que tú buscas No puedes Encontrarte a otro Que te quita el dolor Porque mi amor Te dejo y te haga sentir mejor No Disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa No llores más por mí No quiero lastimarte No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí 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 Te mereces Te mereces alguien que te quiera Olvídate de mí 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 Yo sé, tanto que tú buscas, no puedes Encontrarte a otro que te tire el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor No, disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa, no llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco, se termina el tiempo Ya acaba con esto, y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez, si te vas yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera como tú quisieras De su vida entera, pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco, se termina el tiempo Ya acaba con esto, y por eso Olvídate de mí 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 El tiempo ya acaba con esto Y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras Sé de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amar y te Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tanto que tú buscas no puedes Encontrarte a otro que te quite el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor No Disculpa Ya no quiero que sufras No tienes la culpa No llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amar y te Yo no te merezco Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras Sé de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amar y te Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Yo sé Tanto que tú buscas No puedes Encontrarte a otro que te quita Ve el dolor que mi amor te dejo y te haga sentir mejor No, disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa, no llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amar Yo no te merezco, se termina el tiempo Ya acaba con esto, y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas, yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera como tú quisieras He de su vida entera, pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amar Yo no te merezco, se termina el tiempo Ya acaba con esto, y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tanto que tú buscas, no puedes Encontrate a otro que te quede el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor Disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa, no llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amar y te Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez, si te vas yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera como tú quisieras De su vida entera, pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amar y te Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Yo sé Tanto que tú buscas, no puedes Encontrarte a otro que te quita el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor Disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa No llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amar y te Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí 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 Tal vez Si te vas yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera como tú quisieras Sé de su vida entera, pero ese no soy yo No quiero lastimarte, aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco, se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí 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 Te mereces alguien que te quiera como tú quisieras Sé de su vida entera, pero ese no soy yo No quiero lastimarte, aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te mereces Yo no te merezco, se termina el tiempo, ya acaba con esto Y por eso, olvídate de mí 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 Aunque mi corazón haya dejado de amar y te Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras He de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amar y te Yo no te merezco Se termina el tiempo Ya acaba con esto Y por eso Olvídate de mí 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 Tanto que tú buscas no puedes Encontrarte a otro que te quite el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor No Disculpa Ya no quiero que sufras No tienes la culpa No llores más por mí No quiero lastimarte Aunque mi corazón haya dejado de amar y te Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acabas con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez, si te vas yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera como tú quisieras Sé de su vida entera, pero ese no soy yo No quiero lastimarte, aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acabas con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Y por eso, olvídate de mí Tanto que tú buscas, no puedes Encontrarte a otro que te quite el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor No, disculpa Olvídate de mí 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 Te mereces alguien que te quiera como tú quisieras Sé de su vida entera, pero ese no soy yo No quiero lastimarte, aunque mi corazón haya dejado de amarte Olvídate de mí, yo no te merezco Se termina el tiempo, ya acabas con esto Y por eso, olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí